gracias dios de leali porque no sabe te juro que no sabe no sé qué hacer con de leal si no sé qué hacer si se va de leal y no tengo la mínima idea de qué hacer sin de leal es un equipo tan de mí este es el salernitana es un equipo tan vivido y tan de mierda me dio mucho asco jugar contra este equipo muy vivido el pelirrojo ese de la banda tan asqueroso tan asqueroso palo un palo también el de leal y para variar qué bronca amigo acá llega el gol taco de insignia petal y de leal y uno a ser un gol importantísimo porque no sé si se hacía este gol no sé si es el segundo así que gol muy importante a la petal es muy difícil hacer otro equipo azul todo está con quizás la tajó la arquera en cambio de una batalla del pelado en el hombre tarjeta y mira el pelirrojo de mierda y prueba con esto es insólito no sé cómo ataja el arqueo esto no es simple yo te digo yo te digo es imposible atajar eso es imposible no puede tener tanto reflejo y acá por vivo chau a 0 bueno 6 puntos ya jornada 3 bastante bien bueno no bastante bastante más o menos pero bueno